3, 2, 1, acción Recuerden que tienes 20 minutos para terminar esta rebanadota La verdad me cayó, me cayó bien, así que se me dan muchos likes, te voy a regalar más bien Dice Luis Hidalgo, yo aquí en una de estas rebanadas, pero estoy en el Guanajuato Que se ven en el ADO Que ven en el ADO Que se ven en el hospital Mira, 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 mira Ay, esos comentarios no los podemos leer, no se manchen Ay, nada más de margar, comentarios amigos Esta de pelo a este reto A la come con estilo, eh Fieres un poco ¿Qué más dicen? Ya cuando ya va lento El área de minero ya llevamos media revampada ¿Está loco este jueves? Hoy me le están dando like a mi amigo César ¿Qué pasó? Tienes no le dan like Tienen like a mi amigo César ¿Para que les dé otro minuto? Dicen esto es todo campeón Siempre que me aprense en alto ¿Qué pasa? Tienes que hay minero de otro mundo Sí Vamos con esos likes Imagínate que le está apoyando a mi amigo César César Es que come si César ¿Me vas comero? Baila Ah, baila Esa canción tiene copyright Por eso no vi que no hay copyright Ah Ahí sí se la come con mucho estilo, eh Dicen de frente y para adelante Sergio García pregunta ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene 20 minutos para terminarse esa rebanadota Pero si le dan muchos likes Podemos darle más rumbo ¿Cuántos likes? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? ¿Qué pasó? ¿Hay 24 horas conectados? ¿Qué pasó? ¿No hay que quedaron todos mis seguidores? En la escuela En la escuela Ah, ya en la escuela es muy temprano Sí Muy temprano para ir de dentro No tarde para salir de la ticada Ahora está raro Está raro, ¿no? Tendrás más conectados en la plataforma azul Con la negra Siempre es al revés Es de Marco Castañeda a cualquier día puede ir para el reto de pareja si amigos, les recordamos que es de lunes a viernes y le ven de ajejar cita previamente por el número de rata que fue la página de la plataforma y eso ya no hay torres tu puedes que cuando vas para el león para el león? no no ya en Guanajuato no ya justo me enterré pero pasé por arriba de Guanajuato no me hicieron fe lleva la bajada ahí para abajo pues si ¿esa pista cuánto vale? pregunta al de ahí vale 300 pesos le recordamos que es única de reto ustedes vienen aquí a pedirla al mostrador no la tenemos para la venta si la tenemos donde se la hace bueno te la vendo entre 160 exacto ve que si me dio el éxito en Guanajuato en Guanajuato también hay una friki deberían de poner una cusana acá también en Nuevo Laredo está más viejo todavía Toluca Toluca está más cerca dice Luis Hilargo ven a León aquí te quedas de su piata ahora no con corazón de su piata no ya no no hubiera mano de corazón no lo pensaba bueno sí Luis Hilargo dice se me manda un beso se me hizo por lo más difícil mira perdón pensé que era mi empa al borde ¿por qué no pone leones? ¿por qué no pone secuestales en león Guanajuato? también hay una friki con una intoluca solo que está más cerca pero no estábamos cerca como estaba allá hasta con la entrada Ahí está, regresamos Va a la conexión, cambia de reto Ah, ya sé, se está viendo el video Por eso No tenemos espectadores Ya se gana con el reto Ahora en el teléfono Se gana con el reto 600 pesos se lleva a nuestros amigos Y se la acaba en 20 minutos ¿Qué reto vas a hacer, Ale? ¿Cuál Ale? ¿Nos da pronto a ti qué reto vas a hacer, Ale? No sé, ¿cuál? No sé, no sé, Ale ¿En Rusia? ¿En Rusia? ¿En Rusia no es tu local? Uy, a esa yo me voy a cambiar Muchas gracias a todos los que nos dan likes Escríbanos a ver si se está viendo bien el video Si no, ya va a cancelarlo ¿Se ve bien? ¿Se ve mal? ¿Se oye bien? ¿Se oye mal? ¿Qué más? Mire, deberías de poner una escabula Y voy a ver si se puede adelantar el like A ver si se la acaba o no Alguien, tómala rápido ¿Cuánto tiempo le dan? Ah, sí, 20 minutos De los cuales lleva 7 minutos Y como no está generando likes mi amigo ¿Cómo se va? Sí César Ándale, César Quédame, déjame, les pongo pausa Ponle pausa Ah, tú se quedó quieto Pero ponle pausa Si bien, pues no manches A los que dice 50,000 likes Y me vamos a decir apenas Para darle otro minutito ¿No les cayó bien mi amigo César? Es muy simpático Oye, se la pregunta ¿De qué va el reto hoy? Costa en terminarse una rebanada Jumbo En 20 minutos Vale 300 pesos la entrada al reto Que se la termina Le damos 600 pesos Y recuerden que está 2 kilos Esa rebanada Mira, por lo regular Lo que le queda al final a todos Es la orilla Y él ya se terminó la orilla Ya no me apuesta lo demás Pero con tiempo Bueno, lleva 8 minutos Denle muchos likes a mi amigo César Para que yo le regale tiempo Un minutito más Un minutito ganan muchos La pregunta es que si abrimos De 9 a 6 No, abrimos De 11 a 8 Dice que coman más rápido Si pudiera, sí Es un reto de comida No sé si es una rebanada Y cualquiera Pero andan que aquí es la que empiezan los directos No tenemos horas para entrar No, pero ustedes pongan en la campanita Para que les avisen Ah, no, esa es la otra Esa es la otra Olviden lo que dice Aquí ven las notificaciones Ustedes serían bien que le avisaran Ya saben dónde se suscribíse para que les avisen Si avisan Sí Dice, están cortando la canción de gente Por eso no Bueno, ahora sí veo muchos likes Es que nadie entendía Ahora sí veo muchos likes Muchas gracias a todos los que están apoyando a mi amigo ¿Cómo se va? ¿Qué tal? Ya es de verdad que se me olvida su nombre ¿Eres bien cuadro, verdad? No, nada ¿Me invitan de tu pizza? No Oye, sí voy a tomar ¿Qué vas a tomar? Agua Agua Ya voy por un agua, ¿va? Era por la toma de un ratito ¿Cuánto cuesta? Cuesta 300 pesos la entrada al resto Recuerden que si quieren esta pista para consumo El mostrador la tenemos de 350 Se le va a tapar una arteria No, no creo ¿Cuánto cuesta? 300 el resto No Pesa Ah, 2 kilos ¿Dónde es para hacer el resto? Recuerden que estamos en Vicky Plaza de Eje Central Lázaro Cárdenas, número 9 En el interior 317 en 4x pizza Y si no, también nos pueden encontrar en Lázaro Cárdenas, número 11 En el interior 66 De Fan Center Ya como vamos a ver esos likes Ay, nada más me vuelve Dejadme dar likes Tienen que se ve bien sabrosa la pizza ¿De qué? De que crónico 3 ¿Qué es eso? Lleva 10,000 likes Yo les pedí 50,000 likes Para ayudar a mi amigo con otro minuto No se le cae el pelo Sí, ajá A ver si no se le acaba Oye, quita el vagabundo de allá atrás No puede salir de la cámara Ah Perdón Un vaguito Un vaguito Un vaguito Qué tramposo Un tramposo con el agua No se vaya nada Que no se la va a acabar Es su decisión Tomas agua, no tomas agua Pero recuerda que ya llevas 11 minutos Te faltan 9 minutos Que mis amigos de las redes Se están portando Pues más o menos Porque si me están dando like Yo sé Diego Pérez Que ya le dio hambre Recuerda que siempre puedes venir A comerte una colquepita ¿Por qué ya no está en Constitución? Porque ya no Ya fue, ya expiró Como la novia tóxica Ah, ya sé Ya sé ¿Tú me voy a regresar? No ¿Tú me voy a regresar? ¿Tú me vas a regresar? Sí Pero es la tóxica, ¿no? Yo sé que ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es? 45 45 45 ¿Cuál es de? 55 ¿No lo mencioné? ¿A dónde? A ver, ¿la ciudad te hizo? Ah ¿Dónde está? ¿Es inclusivo? No, más que no está ahí 4 ¿Ya está ahí 4? ¿En qué estados de la república estamos? Estamos en la Ciudad de México, amigos Recuerden en la Colonia Centro de México Central En el interior 317 Y estamos entrenando su ciudad En el... En la Estadio Cardenas número 11 En el local 66 De parte 7 No, ya Por tiempo vas a perder A mi le echan un poquito más de ganas Mira, el debo de maniche Oye Mira que el rollo es como taco Ah, sí, a ellos se me han enrollado Ah, muchas gracias a los que piensan a seguir Yo les llegué a los de 8000 likes Aquí se nos falta menos de la mitad Para seguir otro minutito a mi amigo ¿Cuándo va para el Paraguay? ¿Paraguay? Aquí en el sur de Paraguay ¿Eso que es lo que está loco? ¿Es dentro? Sí, funcionó Así, además, no como son Son los únicos de principios, ¿verdad? Somos como princesas No, no, no Los ímpicos Es de red, ¿verdad? ¿En la provincia? Sí, estamos en la motoclaza ¿Todo? Ah, no, sí Era muy... Tocí, se ve, se ve, se ve Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve a lo mejor desde Tijuana, mira dice no, 50.000 por un minuto para él le va a ayudar muchísimo ese minuto es lo que ha hecho ganar a muchos ah, pero si llegamos a 100.000 likes si le han dado 5 minutos más y después le ha hecho la ganita pero nada, no veo que los likes antes se me llenaba la pantalla de corazoncitos de likes, de chicas, y ahorita no quieren ¿qué pasó? no hay likes y él tampoco come ¿cuánto tiene que pagar tu cliente? nada, porque paga antes de empezar el reto paga 300, pero nada 300, ya los pagó ya, por eso, yo aquí los traigo si en el resto de reto el resto de reto, los únicos que ganan son los de bolsa no, no él nos despalca cada que viene ¿pueden sacar al vaguito que está allá atrás? mi pasito, por favor no puedo me habla de un oficial ah, que ya llegamos a los 50.000, me estás diciendo ya tiene un minuto más pero recuerden que si no vamos a los 100.000 le pueden ayudar con 5 minutitos más el minuto masivo el minuto masivo, exactamente yo siempre me peleo con los de aquí cruz, 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 cruz si no me lleno si voy a hacer el reto y no me lleno no es como el dinero que se echó dos retos ¿te acuerdas? ese loco se comió dos veces el reto un saludo al vaguito de atrás eso lo quita del centro eso lo quita del centro regresamos de 20 minutos ah, recuerden, dice si vomita pero vuelve a comer cuenta, no, si vomitas pierdes automáticamente no se lo quita del centro eso que si no se lo quita del centro no se lo quita del centro recuerden amigos ya se puede renunciar si te sientes más si ya no mejor aquí quedó que aquí quedó ah, no fuera? no se quedó yo si me la termino el señor está comiendo algo y que le hice mascarita de donde está el vagabundo que estaba atrás ahí anda ya lo mandamos recalcando roces en blanca recuerden que recuerden que ya no estamos en la secundaria de constitución que están por los lados y pueden ir a hacer este reto de la secundaria ya están los 1000 likes no es cierto todos abotan 4000 likes y cuentan bastante para que yo les de mas tiempo mi amigo que aquí ya tengo la como se llama? contador dice tu puedes cruz bien que te la toma el vagabundo ahora si miren ya estamos a los 100000 likes ya tienes 5 minutos más amigo si gracias a todos los seguidores ah, faltó la bolsa del premio ah, si la bolsa del premio ah, si la bolsa del premio gracias esos ya son 1000 likes no? eran 100000 gracias gracias por todas tus noticias que nos mandaste fueron bastantes no las conté 200000 likes y 7 minutos más ¿qué te dices? más la pensaste que si recuerden 200000 likes hace otros 5 minutos lleno de miedo a mi también me aburrió pero es nuestro trabajo jajaja él está bien entretenido mil contentos hay que renunciar mira la cara de que si va a poder es que no me hace falta eso yo sé que no esa cara de gusto yo la conozco diciendo si me la cabe no 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 se la cita hasta la garganta ah ya les metí otra cosa ah se la cita hasta la garganta ah ¿cuánto es el premio? ¿cuánto? 200 pesos 200 pesos 200 pesos 200 pesos en la bolsita dicen déjenme decirle que ya se llenó ustedes nos llenan psicológicamente jajaja jajaja a poco se puede oye no lo había pensado si afuera ah mira 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 con la vuelta de la del premio no es tu cancha de campaña de palito es que te voy a acampar te va a poner a hacer el campamento ahí ayúdan Octavio Omar no se como sea nos mandó como 20 cositas no se quieran y si ya me eran 250 mil si es cierto pero piense que eran a los 200 mil es que sale compadre vamos date date ya te falta el espacio ya te falta menos que al principio recuerda que ya pudiste con lo mas difícil y ahora le falta acabártela si para que es la bolsa ustedes que creen jajaja aquí la conocemos como la bolsa de la desgracia aquí ya sabes la insistencia a las vivas por si mire que ni que rápido la bolsa de la desgracia la bolsa de las desgracias la bolsa de las desgracias ahi esta no 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 digas dedos siempre ponemos una bolsa limpia jajaja bueno pero esta es la misma oh si si la misma si pues no pública no lo sabe ah las lavamos no a veces no no se nos olvidó como esta vaya que te quito el chiqui jajaja si esta ficha es peligrosa cuidado provoca caida de pelo jajaja jajaja no tenia que leer no tenia que leer no es no estas grosero aquí no le vas a tomar en pela de cosas ¿y no estas también? si era para decir si es una respuesta jajaja pero era para decirlo yo te perdido jajaja ¿cuanto tiempo le dan? 20 minutos pero como ya llegamos a la meta de like vamos a llegar a 20 minutos 10 segundos gracias a los que nos dieron like miren para que digan que no no llegamos 20 minutos gracias a ustedes que les dieron 100 mil likes le dimos otros 5 minutos si jovencito 6 ya mira bien atentos a los que dios si si yo tambien me di like ya dejenlo comer no se aburren los espectadores pero vamos con la si pues si ellos vienen por el bullying el coge sin pelos en la lengua eh mira la cabeza mira la cabeza mira la cabeza una coca una coca o que era lo que le iba a dar un beso ah si cierto aquí mira en la frente jajaja el mundo le está dando muchas florecitas muchísimas gracias por tus regalos a cada este lado florecitas no te lo ves no te lo hagas 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 entonces este video tienes ya ya tenemos links 100 tenemos links 100 con personas conectadas muchísimas gracias empezamos muy bajo este live pero ya llevamos links 100 con personas conectadas muchas gracias muchas gracias me dice que a los 200 mil likes dije 7 minutos yo dije eso ah si ah si ah entonces que así es no te lo hagas ah pues si que son 7 minutos ah bueno a los 27 a los 27 dale dice que a los 300 otros 50 minutos como a 50 minutos el que fuera el resto doble o el que la cuádruple y eso es lo que se tiene es lo que se tiene es lo que se tiene a los 300 mil likes te doy un sesgo ya le di un agua el refresco te va a llenar con el gas pero sabe mas chido ah mira ya me están reclamando todos que aparte de los 5 minutos le dije que le iba a dar otros 7 aparte yo dije eso te mando saludos para argentina saludos porque a la llamada argentina yo yo no se ni lo que digo pero va vamos a dar esos 7 minutos va 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 osea ya lo entendí un minuto mas 5 mas 7 o 5 mas 7 uno mas 5 mas 7 uno mas 5 mas 7 uno mas 5 mas 7 que es un total de 13 uno se dice que eran 32 minutos ah 32 minutos no que son 14 minutos que da 14 que da 13 que le iba a dar 1981 le doy 4 te quedas como 33 minutos órale a los 33 minutos pierde te quedan 23 10 minutos bueno que si te ayudaron eh amigo ya tienes que aprovechar todo ese tiempo hasta puedes gastar un minuto si quieres no no que le vas a dar a los 500 mil que te voy a dar un refresco a mi que llegamos al millon de likes va a estar en la corte 300 mil likes un minuto mas no 300 mil likes no o si ya vamos a llegar pasa lo mas rápido mejor se esta apurando nada mas que tienes que acomodando bien la comida su estomago ahorita es un tetrix ah mira se sabe hacer dinero eh no esta jugando tetrix su estomago con sus panzas su destino su estomago como hace hay muchas veces que les gana regalitos los estan mandando muchos panas pregúntate si esta rica la pizza o no damos a la pantalla super riquissima ¿paigran por el comercial verdad? jejejeje yo no digo que si le pagava duende ¿Cuánto puede ser Kirin y de atrás? ¿Cuánto puede ser Kirin y de atrás? A ver, vamos a preguntar. ¿Cuánto puede ser Kirin y de atrás? 120 pesos. ¡Ah, qué gana! 120 pesos. ¿Cuánto puede ser Kirin? ¿Cuánto puede ser Kirin? ¿Cuánto puede ser Kirin? No estamos teniendo años. Ya se suelte. Si se la come toda, recuerden que se la termina, le vamos a dar 600 pesos. Saludos desde Alcanzas. Saludos desde Alcanzas. ¿Cuál es el premio? 600 pesos. ¿Cuánto tiempo? Ya va a 25 minutitos. Ahí van. 25 minutitos. Si me sacáis de todos los que prepararon con el like, porque en ese tiempo yo hubiera perdido. A los 26 minutos hubiera perdido. Y gracias a todos los que prepararon con su poderosísimo like, estamos dando más tiempo. Hicimos un millón de likes y media hora más. No, ya es una exageración de un millón de likes. Pero si hemos llegado a un millón de likes, ¿eh? Ya vine. Se mete en el Micropap. A ver, a ver. A ver, Juan, ya quiero leer en una. Ah, no, no puedo leer. Bueno, léelo en un poco. Que come es muy despacito. ¿De dónde son? Somos de Eje Central, pero está de la número 9 en el interior 317, en Jonte Ojito, en la Delegación Coctemos, en la Ciudad de México. Dice que es muy chiquita esa picha. Pues estaba del tamaño de la charola. Empezó a ir a ver. Así estaba. Bueno, está a la punta. Y otras cosas tienen en su menú, pura picha, picha. Recuerden que nos tienen que ver en la plataforma azul. Ahí se encuentran todos nuestros menús, nuestros retos. Ahí con la agenda. En la TUM, con una F... Ah, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Dejen que entrar al reto. Tiene que terminarse una pizza que pesa 2 kilos en 20 minutos. Aguas, aguas, aguas. Falsa alarma, falsa alarma. ¿Qué pasó ahí, señor Jiménez? ¿Me has dado cuenta que hay gente que se pone a grabar nuestros lives para la hora que vomitan ellos los bonitos? Sí, ya ya lo vimos. ¿Qué pasa? ¿Qué te quedan, este... ¿Cuántos, a los 30? ¿30? No me acuerdo. A los 30, ¿no? 31, 31. 30 y media. A los 33, ¿están diciendo aquí? A los 33. 33 minutos. Suficiente. ¿Vas a agarrar tu segundo aire? Descansa, el público te dio mucho tiempo para que descansaras y lograras el reto. No nos depraudes. Dime que el chiste es que te la comas, pero que no por la mano. ¿Por la nariz? Yo creo que el chiste es que se te coma, ¿no? Descansa si quieres. Ella se está sudando. Uy, lleva como media hora a sudando, ¿eh? No se está sudando a los 5 minutos. No nos estamos ubicados. Recuerden que estamos siempre que clase de eje central, Afero Cardenas número 9, en el interior 317 y con Choncilla. Y que también estamos estrenando titular en Afero Cardenas número 11, en el interior... ¿eh? ¿66? Sí. En el interior 66, que es la planta baja de Pancete. ¡Que mastigen más rápido! Si ya somos 300 mil, pero yo quería los 500 mil, no los 300 mil. ¿Y si en ahí ya no andan contratando en la plaza? Pues hay que venir a la ver a la plaza, y no te vayas a estar por aquí. ¿Todavía existe la de composición? No, la de composición ya no está. ¿Cuál es la pinta que piden más? La suplicarna de Barbieson. La piden pero no la pagan. No. A ver, entonces lo vemos. ¿Cuánto cuesta el resto? Para entrar al resto, fue 300 pesos. Que le ponga cálcio, que regala más rápido. Sí, pero ya está lleno, y la cara se ocupa espacio. Mira, 30 minutos, para los que estaban diciendo, pues 30 minutos era una eternidad. Vean, 30 minutos sufriendo, mi amigo. ¿Estás sufriendo? Sí. Miren que el cinturón, que te lo desabroches. Pues ya retírate. No, una vez hice eso, me quitó el cinturón, salí corriendo al baño. No, no es chiste, es en serio. Dice que a los 400 mil, ¿cuánto le das? ¿Te rindes? ¡Echamos porras! Tío, Bruce. Bruce, Bruce, Bruce. Se puede ir a oble. Te puedes, puedes otorrear, te puedes retirar cuando quieras, cuando necesitas, si ya no puedes, o te pones a su firma, cualquier cosita, te puedes retirar, no más las casas. Pero es solamente el motivo a la rubia. Sí, sí existe. ¿A cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto minutos? 23, sí. Ah, no. Ah, sí, aparte ahora me le quedan dos minutos y medio. No, así está muy difícil. Gracias. Yo pensé que sí que ibas a lograr, hermano. Ya cuando vi que llevaba media pizza, no, sí, yo también, pero es que empezó por lo más difícil, lo más difícil. La orilla. Sí, esa se ve fácil. Sí, exacto, la orilla. Ya, esto no es nada, hermano. Díganme, recuerden que si me logra ganar el rector, le damos 600 pesos. ¡Olé! El rector deben de pagar primero 300 pesos. Pero si te devuelve un 600 y el platito es de 300. Sí, le damos 300 para comprar 300. Es que si no funcionan las cosas, pago, mato, mi contador, si el premio ya está ahí. ¡Olé! Ya te vienes amigo, ya te puedes rendir, ¿eh? ¿No quieres? ¿Seguro? Es que si se la pongo la cuenta que se gana. Pues 31 minutos y medio todas levantaban cuesta 2 minutos y medio, amigo. Pero ya no puede, no es fácil, llegó muy lejos, querido. Muchas gracias. Dicen que 600 pesos que mínimo 3 mil para el rector. Ándale, ahí está, para la foto. ¿Cuántos han ganado? ¿Cuántos han ganado este rector? Este rector, ¿no? 8, ¿no? ¿Este? es que te estás compendiendo con el rector. Ah. ¿Y ya son más de rector los que tenemos? Sí, sal. Dice que para llevar, ¿te la pruebas para llevar? Sí. Gracias. Gracias.